Bueno, se presentó este proyecto, diputado Sandón, parto con usted, ¿cuánto es el mínimo? Las personas que nos están viendo, independiente del nombre, como ya lo hemos escuchado en la última hora, no le importa si se llama Renta Universal, nada, quieren saber cuánto va a ser el mínimo que los chilenos van a recibir de aquí en más, o que podrían recibir. Bueno, yo creo que, bueno Humberto, primero de todo gracias por la invitación, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no es cierto?, que es la que nosotros vamos a discutir en la Cámara. Yo en lo personal estoy muy tentada y lamentablemente no se ha tomado mucho en cuenta una propuesta que hizo la fundación SOL, que habla como un promedio mensual de 537 mil pesos, pero está hablando como de la familia, ¿no?, y que varía entre los 360 y un millón de pesos de acuerdo al tamaño del hogar. A mí me gusta que de alguna forma tenemos que sincerar este tema y comencemos a hablar de la familia. Vimos, y yo veo en distintos municipios como hoy día, la familia se está volviendo a reunir. El año pasado eran tantas las trabas y tantas las cosas que ponían que de alguna forma se sacaban al papá, quedaba la mamá con los hijos, había una serie de cosas con tal de recibir los beneficios. Yo creo que hoy día es súper importante que se inseremos y que enfoquemos exactamente en la familia y creo que tenemos que revisar la propuesta que se ha presentado hoy día y también la que está preparando el Ejecutivo, que es en el fondo este IFE, que sería bastante más universal, se supone que debería llegar a 100% del registro social de hogares. Y también con esta otra propuesta que nos va llegando desde fuera, yo creo que tenemos que de alguna forma dialogar, consensuar, ser responsables y también ver todos aquellos proyectos que nos van a llevar a poder recaudar la plata que se necesita. Porque claramente, por ejemplo, esto que dice la Fundación Sol son alrededor de 6.433 millones de dólares al mes. Entonces, tenemos muchas interrogantes todavía y tenemos que ver cuáles van a ser los mecanismos para poder conseguir los recursos, porque lo que se gastó, ya se gastó y hoy día tenemos que ver cómo conseguimos más recursos para ir en apoyo de la cantidad de familias chilenas que hoy día necesitan de cierta estabilidad por miles de razones. Es interesante lo que plantea la diputada, diputado Boric, porque aquí al menos lo que estamos viendo es una alternativa de diálogo, una disposición a dialogar, a sentarse y conversar. Aquí nos está discutiendo si es que se necesita una renta, el punto de que ya, ¿cómo conseguimos la plata? Eso ya es subir un peldaño en la escalera, digamos, ¿no? No sé qué le parece a usted. Sí, yo me alegro. Hemos efectivamente subido un peldaño después de mucho tiempo. Nosotros presentamos la primera propuesta de renta básica de emergencia en abril del año pasado. Desgraciadamente, el gobierno de Sebastián Piñera optó por estar permanentemente negociando los montos. Primero un bono COVID de 45 mil pesos, después 65 mil, después un IFE que no alcanza, bono clase media que no alcanza y al final hemos llegado a pareciera al consenso de que es necesaria una renta básica universal de emergencia. Yo en este momento justamente estaba estudiando la propuesta de la Fundación Sol. No sé si se alcanza a ver en pantalla, que es una renta básica de emergencia con universalidad y suficiencia para una reactivación no precaria. ¿Y qué es lo que nos dice? Que es algo con lo que desde el Frente Amplio lo discutimos hoy día en reunión de bancada y estamos plenamente de acuerdo. Que como resultado de esta política, cada el monto promedio de aporte por hogar mensual sería de 537 mil 323 pesos, variando, según los integrantes del hogar, entre 360 mil y un millón de pesos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que dure la emergencia sanitaria. ¿Quiénes podrían acceder a esto? Todos quienes estén inscritos en el registro social de hogares sin ningún tipo de trámite extra. Por lo tanto, habría que llamar desde ya a la gente a inscribirse en el registro social de hogares. A mí me parece que la propuesta que hace la Fundación Sol, que recogemos desde el Frente Amplio, es totalmente posible. Hoy día se requiere una renta básica universal. Y déjenme contarles algo. Yo de alguna manera vengo del futuro. ¿En qué sentido? A ver, a ver, a ver eso. Le cuento, vengo del futuro. En Magallanes estamos entrando a nuestra tercera cuarentena. A nuestra tercera cuarentena. En el norte del país, la mayoría de las regiones están entrando o saliendo de la segunda y tienden a pensar de que acá se acaba, de que esta es la última. Les cuento que desgraciadamente, si es que no hay una política de renta universal para que la gente pueda quedarse en la casa y baje la movilidad, vamos a volver a tener más cuarentena. Por lo tanto, es tremendamente importante que esto se logre, que logremos implantar la renta básica familiar de emergencia, que no siguemos estrujando a los trabajadores con sus propios ahorros y avancemos en este consenso y que pareciera que con Jimena, por lo menos, que siempre es muy dialogante en esto, podemos llegar a un acuerdo. Nos va a ver una pausa muy rápida porque quiero destinar todo el próximo bloque a seguir conversando este tema. Hay varias cosas más que hablar. ¿Cuánto podría ser el monto? ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia? ¿Y después de la emergencia, qué hacemos con las familias que viven constantemente en una emergencia? ¿Esto podría derivar un aumento del sueldo mínimo, por ejemplo? Eso y más a la vuelta. Volvemos de inmediato. Esta mínima universal de emergencia, además, ¿no? Junto al diputado Gabriel Boric y a la senadora Jimena Osandón. Perdón, a la diputada Jimena Osandón. Sí, pero lo dije bien. Diputada, está en mute, así que para que volvamos con el audio, porque le quería preguntar. ¿Ahí sí o no? ¿La escuchamos? No. Ahí la escuchamos, perfecto. Yo estoy bien. Era acá. Respecto a lo que hablábamos, ¿cuánto tiene o cuánto debería garantizar esta renta? Que es importante porque aquí, primero, partamos hablando de la emergencia que vivimos ahora y después de las familias que viven constantemente en una emergencia. Que eso nos pueda ayudar, quizás, a hablar del sueldo mínimo. Pero, ¿cuánto cree usted que debiera durar este apoyo? Mire, yo creo que va a durar este apoyo en la medida en lo que dura la pandemia y también cuánto logremos recaudar. Aún no tiene que ser sumamente responsable en eso, porque la medida tiene que ser todo lo que estamos tratando, de los instrumentos que estamos tratando de crear, tiene que ser, para mi gusto, tiene que ser muy eficaz y muy urgente. Porque esto se necesita para ahora. Pero esto no quiere decir que, de alguna forma, nazca el tema de la renta base universal. Y también tenemos que ver, Humberto, algunas experiencias internacionales que son bastante interesantes. Por ejemplo, Finlandia, entre el 2017 y el 2019, a 2.000 personas que estaban desempleadas, les dio todos los meses 560 euros. Y fíjate que las conclusiones fueron bastante notables. Primero que todo, una estabilidad económica. Segundo, tuvieron una recuperación de su salud mental. Cuando tú no tienes trabajo, afecta a ti, afecta a toda tu familia. Y lo más importante también, que no inhibió que buscaran trabajo. Porque nosotros tenemos muchos fantasmas. Pensamos que si creamos una renta base universal, la persona se va a quedar en su casa sin hacer nada, va a afectar la productividad del país. Y eso, de acuerdo a las experiencias internacionales, España también está haciendo un ejercicio parecido a esto. No es así. Ese punto tal vez sea el más importante, diputada. Sí, porque aquí también... Yo también creo, porque no puede afectar el crecimiento. Perdón, de parte de muchas personas que estén tan poder aquí, se tiende a decir que esto va a generar una contracción en la economía, que las personas prácticamente van a sentarse a ver la teleserie, no van a hacer absolutamente nada más. Bueno, aquí también hay mucho mito en torno a lo que se cree, ¿no? A las creencias. Yo creo, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, yo creo que esto demuestra justamente lo contrario. Finlandia ya lo demostró, porque justamente tuvo este experimento y dio exactamente lo contrario. Fueron puras cosas positivas. Así que yo creo que esto va a ser una tremenda experiencia que podríamos tomar, yo creo que hoy día, en Chelife, y están haciendo de alguna forma esta renta básica universal, que justamente a todas aquellas familias que viven la angustia, porque en los distritos nuestros nosotros nos vemos eso, y a mí me parece impresionante que la gente se acostumbre a sobrevivir. Los voy a ir interrumpiendo porque me queda este puro bloque, entonces quiero darle la palabra varias veces a todos. Diputado, rápidamente, ¿usted está de acuerdo con algo así? Y lo otro, ¿cuánto va a durar la pandemia? Porque uno dice, esto tiene que durar hasta que termine la pandemia. Sí, pero es que hay muchos expertos que incluso dicen que la pandemia nos va a acompañar de por día, claro, con vacunas, etcétera, pero hay que poner un coto, un límite o no. Bueno, es una oportunidad justamente para repensar nuestro modelo de sociedad y cómo distribuimos la riqueza en el país. Y por eso nosotros esto lo hemos planteado en conjunto con otra serie de medidas, como por ejemplo el impuesto a los superricos, aumentar el royalty de la minería, o una reforma tributaria que sea más progresiva para los que tienen más, paguen más. Acá tenemos un problema de base. Como tú decías, Humberto, no se trata de que volvamos a la situación anterior a marzo del 2020 o al 17 de octubre del 2019, porque en ese momento la mayoría de las familias chilenas también lo estaba pasando mal. Recordemos que la mitad de los chilenos hoy día gana menos de 400 mil pesos y que la pensión promedio es de 288 lucas. Entonces, recursos hay. El problema es que el chancho está mal pelado. Tenemos que terminar con la deuda educativa, la tremenda deuda que tienen muchos, muchos chilenos y chilenas por haber estudiado algo tan básico. Tenemos que avanzar hacia una distribución más justa de la riqueza. Y acá esta renta universal lo que permite es enfrentar la pandemia. Pero sin lugar a dudas se requieren reformas más estructurales, que eso no es el momento ahora de discutirlas en detalle, pero que justamente estamos tratando de plantear para el próximo periodo. Por lo pronto yo me alegro de que gente como Jimena, que insisto, siempre ha sido muy abierta en esta materia, esté dispuesta a legislar una renta básica de emergencia con un promedio de 537 mil pesos por familia. Eso sería tremendamente importante, porque si no vamos a seguir en este lupo infinito. Vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño en algún momento. Pero mientras eso no suceda, tenemos que poder quedarnos en la casa. Lo que ha dicho el gobierno respecto de que no conocían el nivel de hacinamiento en el sur de Santiago o la pobreza en el sur de Santiago, lo que decía el señor Aristía, no recuerdo, de uno de los grandes gremios empresariales, de que la gente quiere quedarse en su casa por los bonos. Eso es totalmente mentira. No es necesario mirar a Finlandia para eso. El pueblo chileno es trabajador, el pueblo chileno es esforzado. Requerimos darle un apoyo hoy día, no seguirlos destrujando con sus ahorros. Yo creo que la gente que nos está escuchando en su casa va a estar totalmente de acuerdo con eso también. Diputada. Yo quiero decir solo que esas expresiones fueron particulares de ciertas personas, no es todo el gobierno en general. Y segundo, quiero recalcar, y en eso coincidir con Gabriel, la familia chilena en general, todos los chilenos son sensatos. Es gente tremendamente sensata y saben perfectamente que los beneficios que han recibido hasta el día de hoy, si bien no han sido suficientes, porque muchos tienen esa sensación que el año pasado no les alcanzó, saben que son, que corresponden a un pedido concreto, a una situación determinada, compleja. Ahora, a mí, yo también quiero ser sumamente responsable. Estas cosas las tenemos que discutir y Gabriel da como por sentado, por ejemplo, que el royalty minero es lo mejor o el impuesto a los superlicos. Yo estoy dispuesta a sentarme a conversar cuando creemos realmente instrumentos que realmente recauden plata, porque como se decía por ahí, lo dijo el diputado Fuenzalía y haciendo alusión a un personaje histórico, no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Entonces, a veces nosotros los políticos nos entrampamos en estas peleas un poquitito ideológicas cuando tenemos una población tremendamente sensata que lo único que quiere es que soluciones rápidas, eficientes y que lleguen y que ellos lo perciban al interior de su casa. Ahora, diputado, hay algo importante. Y pongamos un ejemplo, porque también hay mitos, ¿verdad? En Argentina, por ejemplo, se estigmatizó el impuesto a los superricos. Decían que iba a recaudar una minucia y finalmente fue alto. Ahora, eso no garantiza que acá ocurra lo mismo. ¿Está de acuerdo, sí, con que independiente de si hay un impuesto a los superricos, royalties, mineros, etcétera, se sienten distintas personas a buscar esa solución y que efectivamente sea lo que más recaude independiente del cómo? Mira, diputado Boric, perdón, diputado Boric. Perdón. Ahí lo que tú dices es clave. Acá se tilda de ideológica ciertas propuestas y no se atiende a los resultados de las mismas. En Argentina se hizo un impuesto a la extrema riqueza y recaudaron 2.264 millones de dólares. Cuando Ignacio Briones decía que no iba a recaudar nada. Eso no es cierto. El problema es que desde la oposición hemos presentado una serie de propuestas. Royalty y la minería, reforma tributaria, fin a las exenciones, impuesto a los superricos y salvo el tema de las exenciones que todavía no logran ponerse de acuerdo, a todos nos dicen que no y que es inconstitucional. Y el problema, Jimena, es que a lo que yo hacía referencia antes no lo han dicho solamente un par de personeros del gobierno independientes. Lo dijeron los representantes del gran empresariado, el señor Sutil, el señor Aristía, lo dijo el entonces ministro de Salud, lo dijo la persona ministra que mandó a pedir por delivery en las ferias libres. Entonces, el problema al final termina siendo este gobierno de Sebastián Piñera también. Por lo tanto, ahora es momento de avanzar. Es posible esta renta universal de emergencia. La propuesta de la Fundación Sol, la que presentamos del Frente Amplio, está sobre la mesa. Avancemos ya, no sigamos tramitando. Se puede, no sigamos regateando. Lo voy a interrumpir porque quedan los últimos 30 segundos. Se lo puede dar a la diputada también, a los Andón, para que pueda cerrar esto. Nos preguntan por internet, incluso, hogares para cuántas personas podrían recibir este acceso, no este aporte monetario. Aquí, la pregunta más que para cuántas personas es si efectivamente va a ser universal. ¿A quién le va a beneficiar? Y si es que va a haber letra chica o no. Lo que pasa es que en este minuto estamos esperando la propuesta del gobierno que está viendo el tema del IFE, que en el fondo es el 100% del registro social de hogares. Y estamos esperando, no sabemos exactamente qué es lo que se va a presentar, así que en eso yo no puedo decir. Pero me gustaría tomar una cosa pequeña de lo que dijo Gabriel. 2.000 millones, está bien. Yo feliz de recaudarlo, pero también cuando nosotros propusimos el beneficio a los empresarios para la repatriación de capitales, que lo hizo Michelle Bachelet, fueron 1.500 millones, más beneficios, por ejemplo, para que los empresarios retiren el FUD. También, en el fondo, tenemos que hacer una suma de todos, porque cuando hablamos de 2.000 millones y cuando la Fundación Sol nos dice que la propuesta de ellos son 6.000 millones, nos faltan 4.000 millones que conseguir mensualmente. Tenemos muchos instrumentos todavía que tenemos que pensar. Lo importante es que sean realmente, que cumplan lo que se están prometiendo. Que arriesgaten. Se me va el tiempo, porque a mí me apuran tan bien. Tengo que cerrar el programa, no tengo más pensamiento. Pero voy a aprovechar, sí, para dejarlos invitados, porque creo que este tema tendremos que seguir conversándolo. Probablemente mañana, pero es un tema importante. Nos están haciendo muchas preguntas por redes sociales respecto a este aporte y es importante que podamos solucionarlas. No creo que vayamos a solucionar el monto en este programa de televisión o en este rato, pero sí por lo menos vimos disposición de parte de los dos, que son, convengamos, de sectores políticos distintos para llegar a un acuerdo y eso lo valoramos. Muchas gracias a los dos. Gracias, diputado Boric. Gracias, diputada. Muchas gracias. Esto llegaría al 96%. Llegaría al 96% de los hogares que es del orden de los 7 millones de hogares en Chile. Eso estamos peleando. Ojalá que lo logremos. Vamos a seguir avanzando en esa dirección. Gracias a los dos. Que estén muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Cuídense. Gracias, diputado. Gracias.